Paseo Arcos Bosques es un moderno desarrollo ubicado en Bosques de las Lomas. Está integrado por un edificio de oficinas corporativas, un hotel de alta categoría y un centro comercial de gran lujo. Me preguntarás, ¿por qué me cuentas eso? Bueno, si a ti te gusta este mundo, entonces debes conocer Black CrossFit, un lugar donde lograrás obtener el cuerpo y la imagen que siempre has soñado. Nos encontramos en Black CrossFit junto con Tere y Eric, quien nos irán llevando de la mano para conocer qué es lo que pasa en una clase de CrossFit. ¿Con qué vamos a empezar? Es muy importante hacer un calentamiento adecuado para activar bien todos nuestros músculos y evitar que nos vayamos a lastimar. Primero, lo más importante es empezar con un movimiento articular, moviendo cabeza arriba y abajo, por la izquierda a derecha, en movimientos circulares, para posteriormente pasando a calentar el tren superior con los brazos hacia adelante, luego hacia atrás, arriba y abajo, empezamos con cadera, y ahora girar. Muy importante el movimiento de pies para girar completamente la cadera. Ahora abajo tocando pies, para arriba y para abajo, abriendo las piernas, tocando puntas de los pies, hacia arriba, ahora las flexiones de rodillas, hacemos movimientos circulares para un lado y ahora para el otro lado. Ahora talones hacia los glúteos y hacemos ahora Jumping Jacks. En Black at CrossFit no solo se busca tener una figura perfecta, sino que el principal objetivo es lograr llevar un estilo de vida saludable para sentirse mejor día con día. Después de haber empezado con un calentamiento adecuado, ahora vamos a ir conociendo las tres diferentes categorías de ejercicios que se trabajan en las rutinas de CrossFit, con las cuales vamos a lograr un adecuado balance tanto físico como mental. En una clase de CrossFit se programan diferentes categorías de ejercicios. La primera es cardiovascular, pues lo que vamos a hacer es activar toda la parte de oxigenación del cuerpo, vamos a trabajar el órgano más importante del cuerpo que es el corazón, vamos a activar el metabolismo. Uno de los ejercicios cardiovasculares que más trabajamos aquí en CrossFit es el remo. Como podemos ver aquí a Tere y a Paulina, nos están haciendo una demostración de cómo se hace este ejercicio. También otro ejercicio que tenemos en la parte cardiovascular es el salto en cuerda. Podemos hacer los saltos sencillos como los hace Paulina o los saltos dobles como lo está haciendo Tere. Aquí lo que buscamos es que pase la cuerda dos veces antes de cada salto. La segunda categoría que manejamos es gimnasia. Gimnasia es todo lo que haces con tu propio peso, tanto sentadillas, abdominales, lagartijas, etc. Aquí este Tere nos está dando una demostración de cómo se hace una sentadilla perfectamente bien hecha, que son los squats. Y otro ejercicio que podemos hacer también con nuestro propio cuerpo es subir la cuerda. Cada ejercicio se escala las capacidades de cada persona y como podemos ver aquí, Paulina lo está haciendo de la forma más sencilla y Tere lo está haciendo ya de una forma más avanzada. La tercera categoría que manejamos es la parte ya de cargar un objeto externo a nuestro cuerpo o levantamiento de pesas. Uno de los ejercicios que podemos hacer aquí es por ejemplo el levantamiento de pesa rusa que se llaman los Head Belt Swings. Otro ejercicio que hacemos con el levantamiento de pesa se llama Power Clean. Este ejercicio simula cualquier levantamiento que nosotros hacemos en nuestra vida diaria para levantar cualquier objeto del piso. Nada más que aquí aprendemos la forma adecuada de hacerlo sin exponer la espalda o que nos vayamos a lastimar. Al final podemos hacer lo que llamamos un Cash Out que podemos trabajar la parte abdominal en el que trabajamos un ejercicio que se llama Tabata el cual consiste en 8 repeticiones de 4 ejercicios diferentes. 20 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso. Y sumamente importante al finalizar cada rutina de ejercicio es muy importante hacer un correcto estiramiento y enfriamiento. Hacer ejercicio es el complemento perfecto de una vida sana. Agradecemos a Tere y a Eric por ayudarnos a empezar con este estilo de vida. Dinos Eric, ¿por qué debemos venir a Black CrossFit? Bueno, pues es muy sencillo, Pau. Realmente llevar un estilo de vida saludable no debe ser el clásico propósito de año nuevo. Debe ser una decisión de vida. El estar sano no tiene un principio ni un final. Es cambiarte ese chip y empezar a transformar nuestras vidas. ¿Dónde mejor que hacerlo? Pues aquí en el Black CrossFit donde tenemos las mejores instalaciones, el mejor equipamiento, un gran equipo de entrenadores y sobre todo una gran comunidad que se ha formado aquí que comunica con ese mismo estilo de vida. Ahora ya lo saben. Y si sabes, eres Arcos. Nos vemos en el próximo programa de Canal Arcos Live.